Uno de los principales problemas de las variaciones de precios en Nicaragua es la especulación que se crea en la economía, asociado a diferentes factores, explica el analista Cirilo Otero. En esta economía nicaragüense sí, porque nosotros tenemos algunas características que la hacen una economía dependiente y hacen una economía muy frágil. Primero, nosotros vamos a la baja de la producción, no estamos mejorando la producción, hay baja, y lo dice el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hay baja en el área de producción y hay baja en los rendimientos por área, o sea, por manzana. Por ejemplo, nosotros tenemos rendimientos en frijol iguales a 1977, eso es grave, o sea, no hay oferta en el mercado. La segunda cosa es que esta es una sociedad sin leyes de competencia. Se dice, se dice locamente que este es un mercado competitivo y que es libre mercado, es libre de maltratar a los consumidores, pero no es libre para que hayan muchos actores económicos que puedan poner en el mercado la oferta, porque nosotros nos regimos por la oferta y la demanda. Y lo tercero, que yo creo que esta es una sociedad especulativa, vos vas al mercado y le preguntas a cualquiera de las mujeres que vende queso, que vende tomate, que vende cebolla, mira cómo amaneció hoy, a tantos, pero ayer estaba más barato. Sí, es que me dijeron que viene caro y entonces ya le puse la ganancia. Es una sociedad en desorden, porque somos especuladores de los bienes alimentarios y eso encarece el resto de las actividades económicas. Frente a los duros golpes al bolsillo de los consumidores, el economista recomienda la autoprotección de los usuarios. Los que pierden fundamentalmente son los trabajadores y la sociedad que consume, diríamos técnicamente las unidades familiares, esos son los que pierden. ¿Por qué? Porque ahora tienen que consumir menos para poder hacerle frente a los precios con el mismo salario. Pues yo voy a insistir, los consumidores debemos de organizarnos, tener movimientos sociales alrededor del consumo alimentario y de otros bienes y servicios. Hay que fortalecer esas organizaciones para demandar con fuerza. Ahora, una segunda sugerencia que yo daría, si hay un producto que sube demasiado según nuestro concepto del precio del producto, no lo consumas, buscate otro, buscate un sustituto para que al vendedor se le pudra el producto. Es que esta es una lucha entre el consumidor y el vendedor y esa lucha hay que desarrollarla. Y eso no es que estemos en contra del gobierno o no, hay que demostrar que somos consumidores con dignidad. Marcos Medina, Noticias 12.